¡Suscríbete al canal! ¡Qué golazo para adentro! Con potencia desde atrás está Mateo, listo para entrarle a la bola. Pierna derecha, arras de piso. ¡Mire, pero qué golazo! ¡Qué golazo para adentro! ¡Ahí va! ¡Arras de piso! ¡Ese balón! ¡Qué golazo para adentro! Rodas que le pega con potencia. Mateo, Rodas al remate. ¡Qué golazo! ¡Mateo, Rodas! ¡Mucha potencia! Rodas es quien va a pegarle. Rodas y la bomba. ¡Rodas! ¡Golazo! 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 Daniel Rodas y una bomba en la pierna derecha para inflar la red de Bonilla. Zapatazo profundo que nada pudo... La bola, pierna derecha, arras de piso. ¡Mire, pero qué golazo! ¡Qué golazo para adentro! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!